Hola, soy Gerson Méndez de Segundo Básico y voy a exponer sobre la Revolución Francesa. Se conoce como la Revolución Francesa, un motivo de corte político y social que ocurrió en el entonces del Reino de 789. La Revolución Francesa inició cuando las masas ciudadanas fueron sometidas al poder feudal y finalizado la Revolución Francesa cuando tomó el poder Napoleón Bonaparte. Características de la Revolución, etapa monárquica, etapa republicana, etapa imperial. Prima exposición, muchas gracias.